Bueno, en realidad nosotros somos un grupo de circo, que nos llamamos Yatel Cucuref, que viene del lenguaje mapundún, que digamos es el mapuche, que significa hijos naturales del viento, y lo que estamos haciendo es acercando un poco la disciplina circense, digamos el arte urbano a Río Gallegos, que consta de trapecio fijo, acrobacia aérea sobre tela, marabares y acrobacia de suelo. ¿Qué comunidad de chicos participan? Y ahora estamos teniendo aproximadamente 20 chicos que están participando, entre chicos y adolescentes, que lo que estamos tratando de hacer es iniciarlos a la escena circense, que vean un poco lo que se trata de trabajar en el circo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los chicos? Porque vemos muy entusiasmados, ¿no? La verdad que es algo que al principio tienen un poco de miedo, tienen bastante miedo por el tema de las alturas, pero ya después, una vez que adquieren confianza, empiezan a venir más a concurrencias y a participar mucho más. ¿Esto va a continuar durante el año? La intención es que continuar durante el año, tratar de trabajar con talleres, con adolescentes y jóvenes y adultos también, para que, bueno, que es una disciplina que puede, desde los chicos hasta los más grandes. Es una disciplina poco conocida en la ciudad, ¿no? Exactamente. Digamos, instalado en el circo ya está hace bastante tiempo, pero, digamos, acá en Río Gallego no hay un lugar donde aprender. Nosotros hemos ido a especializarnos a Buenos Aires y a Rosario también con esta disciplina, y lo que estamos tratando de hacer es que la gente se instaure acá para poder ver y generar y participar de esto, ¿no?, de lo que es el circo. ¿Se llega a hacer algún tipo de competencia con respecto al circo? No, en realidad no, competencia no. Nosotros lo que estamos, o sea, tiene mucho lo que es parte de gimnasia artística esto, ¿no?, que es mucha exigencia física, pero nosotros lo que tratamos de hacer es, más que todo, enseñar esto para que luego se pueda transformar en un espectáculo, en un espectáculo circense. Entonces la competencia no existe, sino, digamos, es mostrar un espectáculo acabado en conjunto con todos. ¿Se han presentado en otros lugares de gallego? Sí, ya nos hemos presentado en Río Gallegos en varias oportunidades para los festejos del aniversario de Gallegos, para lo que fue la velada patriótica el 25 de mayo, hemos estado presentando en Río Turbio, en el Chaltén, en la fiesta nacional de treiki, hemos tenido bastante concurrencia. ¿Cómo se compone el cuerpo de docentes que están a cargo de estos talleres? Y en realidad, hoy por hoy, los que estamos, somos cuatro, somos cuatro, está Emanuel Tureuna, Emanuel Ortega, bueno, yo, y Analia, que está recién llegada de Buenos Aires también, que está conformando. Y cada uno tiene una especialidad, bueno, lo que tiene es Malabares, tenemos lo que es trapecio fijo, lo que tenemos acrobacia sobre tela, acrobacia sobre suelo, y también tenemos lo que es el monociclo, que consta de una bicicleta, bueno, bicicleta no, es mono, consta con una sola rueda, que bueno, que también tratamos de trabajar eso, lo que es toda la parte circense, también lo que es el clown, lo que es el payaso del circo. ¿Cuáles son los horarios que trabajan? Y por ahora, lo único que estamos, no estamos trabajando en horarios, la intención es ver si podemos llegar a conformar talleres desde acá, desde la escuela de danza, ya para principios de agosto, que cuando sepamos los horarios se los transmitiremos.